Claire. No puedo creer que perdiéramos a la niña. Ni siquiera sé su nombre. Igual se ha puesto a salvo. Podemos buscarla por el camino. Esto, Claire, ¿por qué iba a venir aquí el jefe? No lo sé. Neil a veces hace estas cosas. ¿Qué? Bienvenidas al Kirling, donde todo acaba. Es ella otra vez. Es como si tuviera mil ojos. Esto es de Neil. Contemplad a Prometeo. Atado a una roca por robar el poder divino. Muy bonito. ¿Dónde está Neil? Para verle otra vez, tendréis que adentraros en el cadalso divino. Hay que darse prisa. Neil me necesita. ¿Te necesita? Busquemos ahí dentro. Por supuesto. La fábrica tiene que ser terrorífica. Mira el techo. Mira el techo. Mira el techo. Mira el techo. Marrocos. Mira el trabajo. ¿Por qué? Yo... Yo creo que no deberíamos seguir Vale, sin movimientos bruscos Volvamos atrás y recapacitemos ¿Podría seguir? ¡Qué asco! ¡Parece un ojo de verdad! ¿Para qué sigue? ¿Un escáner de retina? ¿En un...? ¡Venga! Muy bien, miren Dentro de ese camino Es lo que creo que es ¿Qué se supone que es esto? Parece algo de un cuerpo También hay un mapa Por aquí es por donde se conectan los canales Bajo la fábrica con la torre Pero la puta estatua Todavía está en medio Los dioses castigaron a Prometeo Enviando a un águila a comerse su hígado Así que... Ah, ahora entiendo lo que es esto Por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo Neil, ¿dónde estás? ¿Neil? ¿Y qué hay de la niña? Huele a mierda de vaca Igual aquí tenían animales Es una carnicería Más bien un matadero ¿Cuántos filetes tienes que cortar? No, esto se acerca Sobre una Se han activado ¿Tenemos que añadir más sangre? Dios, esta tía está loca 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 ¡Ve! Vale. Hemos terminado. No me hacéis falta en el experimento. ¡A la mierda tu experimento! ¿Qué le has hecho a Neil? El cadalso de los dioses ha servido a su propósito. El fuego de Prometeo lo demorará todo. Sabía que era una trampa. ¡Claire, corre! Empezaré en algo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Corre! ¡Joder! ¿Tú también estás bien? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Claire! ¡Es aquí! ¡El canal que va hacia la torre! La autoridad nos está observando desde el primer paso. Pero si cree que hemos muerto en la explosión... Tenemos el elemento sorpresa. Estamos cerca, Moya. Lo presiento. Neal y la niña. También era así. Me acabé una vez y... No hacía falta que me ayudara a sentirme mal. ¡Gracias! 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 Mira, tengo que contarte algo. Cuando Neil estaba con nosotros me di cuenta de algo. Su pulsera nunca cambiaba de color. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No. No, no. Imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión. Mejor me voy con Moira. Mejor me voy con Moira. Está lista. Te migo. No. Gracias! Clar... ¿Estás llorando? No. Tan solo... estoy empezando a ver las cosas con más claridad. ¡Suscríbete! ¡Con poder! ¡Santaremos el mundo entero! Entonces tendré que salvarme a ti. ¡No te metas! ¡Estoy atiendo! ¡Morid todos! ¡Por la FBT! ¡Por la FBT! ¡Solo quiero que esto se acabe! Acabará. Ya la tenemos. Al parecer esta es nuestra... ¡Nil! ¡Defente! ¡Quitole las manos por encima! ¡No! 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 Gracias, creo. ¿Estás bien? ¿Puedes andar? ¡Muy alta! ¡De atrás de ti! ¡No! ¡Neil! ¡Pero se equivocaba! ¡No vuelvas a asustarme así! Tengo lo que necesito. ¡Suscríbete al canal!